Hola mis amores, bienvenido a este mi canal, mi nombre es Marie Lexie González pero este es mi canal de repostería llamado Gato de Fantasy nada, empecemos con el video, en este caso te voy a enseñar como hacer vasitos de tres leches y para esto voy a estar utilizando esta cajita que puedes encontrar en Amazon y te trae 100 cucharitas y 100 vasitos yo lo que hago es que los separo así cuando quiero hacerlos los puedes hacer tanto para vender como para regalar, para llevar a una fiesta para tu familia, para tu uso personal pero también lo puedes utilizar para negocio aquí ya tengo 12 que es lo que voy a estar haciendo hoy y tengo las 12 cucharitas, ok? esto viene en paquetes más grandes pero yo las dividí así porque es lo que voy a estar utilizando para el video de hoy para enseñarles a ustedes como pueden proceder para hacerlas vamos a empezar entonces, aquí ya tengo lo que es mi postre que es el tres leches esta es una receta de 6 huevos que dividí en 2 moldes ¿ves? lo dividí en 2 moldes para tener mucha, no necesito que sean tan gordos, más bien finitos y por eso lo dividí en 2 moldes pero normalmente sería la receta para un solo pastel pero lo dividí en 2 moldes, estos son moldes de 9 y para poder hacer estos dulcecitos vamos a necesitar eso pero también vamos a necesitar las 3 leches las 3 leches son la leche condensada, la leche evaporada y también vamos a utilizar la leche normal así yo hago mis 3 leches para este tipo de vasitos porque la mayoría de las veces vienen rellenados con dulce de leche o manjar como usted le llama en su país pero también a veces los relleno cuando quiero degustar algo un poquito más rico los relleno con crema pastelera entonces no me gusta hacerlo tan dulce ni que la leche quede tan dulce o tan empalagosa por eso utilizo nada más para estos vasitos de 3 leches leche evaporada, leche condensada y la leche normal que harían mis 3 leches vamos a empezar entonces lo primero que vamos a hacer es que yo hago es que yo armo lo que es la panetela o sea armo mis vasitos de 3 leches cortando estas panetelas en cuadritos ¿cómo lo hago? pues yo te enseño todo te voy a enseñar también cómo preparo las 3 leches y te voy a enseñar todo, todo el proceso entonces voy a virar mi panetela ven que queda finita porque yo le hago 2 capas y en el medio le hago un relleno entonces no me sirve de nada pues que esté tan gruesa entonces yo le hago finitita pues eso hago una sola receta y la divido en 2 lo que yo hago es que tomo uno de estos vasitos para tenerlo como medida para poder mediar en las medidas y lo que hago es que mido la parte de atrás como ves es mucho más chiquita que la parte de adelante entonces lo que hago es simplemente medir esta parte siempre le quito esta parte le quito esta parte aquí también trato de emparejar y hago así más o menos que quede como un cuadradito y aquí trato de medir de forma que me quede así, un poquito más chiquito y así le hago ok, aquí automáticamente yo le quito esta puntita para obtener cuadrados y yo mido más o menos cuánto cabe y ven, ya si tenemos lo que es nuestro fondo cuando te quedaron un poquito más chiquitos y quieres que se vea un poquito más lleno yo lo que hago es que cojo de una parte y le hago una lasquita estos son trucos y la pongo en el fondo en el fondo no importa porque simplemente no vas a levantarlo más de ahí ok yo les hago así para rellenar más el fondo y ves, no importa como quede porque esto va a ser el fondo del pastel el que no vamos a tener que levantar más entonces me aseguro y hago las casas para rellenar aquellos que quedaron que puedan quedar muy chiquitos y las pico más o menos del tamaño de esto acá y las introducimos y así rellenamos más el fondo si es que te quedaron muy pequeñas si te quedaron bien pues está perfecto pero si te quedan muy pequeñas y quieres rellenar más el fondo pues con las quitas ves porque lo que va a ver el cliente es esto y no se despega y cuando se llena con leche pues se compacta seguimos entonces con la segunda etapa ¿qué hacemos en la segunda etapa? volvemos a medir los vasos pero esta vez así de esta manera miren lo medimos así de esta manera y nos quedan las lascas arriba pero siempre ven aquí este va a quedar un poquito más grande entonces tengo que quitarle un poquito ahí va a quedar perfecto mido más o menos y queda así esta es la parte de arriba y miren ves te va a quedar perfecto ¿qué pasa? con este hoyito que tenemos aquí este va a ser el relleno ahí vamos a echarle en este caso yo le voy a echar dulce de leche porque nos encanta el dulce de leche vamos a echarle dulce de leche o pudieras echarle también lo que es la crema pastelera ¿ok? yo lo que hago es también esta parte si la vamos a tener que remover más tarde en el proceso pero ya podemos ir adelantando yo lo que hago es esto yo siempre le quito para que absorba mucho mejor la leche a la parte de arriba yo le quito esta boronillita siempre se lo hago pero es opcional porque encuentro que absorbe mucho mejor la leche si no tiene esa boronilla y se quita súper bien con el cuchillo no le pasa nada a tu pastel ahí quedó perfecto miren qué perfecto quedó y así como yo procedo a llenar los vasitos esta parte si trato de medirla un poquito más porque quiero que me quede más perfecta ¿ves? quedó perfecta si no entra muy bien pues le quitas una esquinita no pasa nada una esquinita finitica y le quitas la parte de arriba miren qué fácil eso es súper fácil y la introduzco aquí ¿ven? después he hecho la leche el vasito se va a ensuciar un poquito pero lo limpiamos no pasa nada y aquí viene relleno bueno lo que vamos a estar haciendo es que vamos a utilizar estas tres leyes leche evaporada esta de acá leche condensada y la leche normal que utilizas en tu casa o que utilizas para hacer tus postres o que utilizas o sea leche tradicional leche normal entonces la estaremos utilizando pero vamos a estar utilizando siempre la medida de esta o sea vamos a echar esta y la otra la echaremos con la misma medida de la leche evaporada ustedes van a ver parece complicado pero es súper simple no hay nada más simple que esto vamos a empezar empiezo agregando la leche evaporada después agrego la misma cantidad de leche normal misma cantidad y agrego la leche evaporada nuestro próximo paso es que vamos a tomar un biberón en este caso yo utilizo este de acá y lo relleno con esta leche de aquí y es lo que voy a utilizar para mojar mis tres leches vamos a hacer una etapa a la vez comenzaré rellenando el biberón las veces que sean necesarios para envimar lo que es la primera capa de abajo pero vas a ver todo el proceso no te preocupes por eso te va a ser muy fácil entonces empecemos a rellenar y seguimos con las etapas en esta parte solemos embarrarnos un poquito porque pues es un poquito embarroso pero nada aquí tengo ya mi biberón lleno y lo que hacemos es recuerden que habíamos hecho esta etapa vamos a quitarle la primera capita a todos los vasitos porque vamos a estar mojando la primera capa si esto lo vas a utilizar para negocio pues puedes hacerlo con antelación en este montaje y después simplemente envivarlo con leche es la mejor forma para adelantar un poco de trabajo vamos a hacer estos de acá yo lo que hago es simple relleno con bastante leche ves a veces se sale un poquito pero no te preocupes porque vamos a estar limpiando nuestros vasitos al final antes de ponerle la crema échale bastante para que le de muy buen sabor ves que es bastante embarradizo pero no se preocupen todo esto lo vamos a limpiar si ves que le faltan a algunos pues le echas más sin miedo para que lleve bastante leche así y así sigues haciendo con los demás ok yo voy a hacer yo tengo 12 vasitos hicimos 12 vasitos para casa y haces lo mismo ok después vamos a echar lo que es nuestro relleno en este caso a mi familia le encanta de dulce de leche y vamos a estar haciendo entonces relleno de dulce de leche bueno yo aquí tengo dulce de leche repostero que lo hago yo yo mismo hago todo y lo puse en una manga pastelera para poder echarle en el borde ven yo no le he hecho en el centro simplemente le he hecho en el borde porque sería demasiado dulce a veces le he hecho una pizquita así y lo dejo así pero no le he hecho por todos lados porque serían serían demasiado dulce simplemente le he hecho en los bordes para que se pueda notar el dulce de leche en nuestro vasito pues una vez usted tenga ya aquí los dulcecitos así vamos a poner en las tapitas pero recuerde poner las tapitas del lado que le quitamos la piel o el pedacito carmelita no sé cómo se le diga pero de esta parte ven tenemos dos partes pues la ponemos de esta parte que desde un principio le habíamos quitado pues la parte de arriba y miren cómo quedan ves capas 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 quedan muy bonitos quedan muy lindos muy lindos miren aquí ven miren quedan muy bonitos y se ven geniales entonces vamos a echarle entonces a estos de acá les echamos más leche no hay de otra que hacerlo de esta forma yo los hago así se chorrean un poco pero yo voy limpiando pero lo importante es que si tengan bastante leche ven pero es obvio que se va a salir porque llenamos nuestros vasitos al ras para los hacer la decoración voy a estar utilizando dos boquillas una boquilla con esta puntita y otra boquilla que es la 1M y esta por ejemplo es la 4B y la marca es Coguani 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 no sé si ahí se pueda ver ok y estas son la 1B la 1M perdón de Wilton y ya tengo mis dos cremas y vamos a empezar entonces a hacer la decoración hay muchas formas de hacerlo yo los hago de diferentes formas que se pueda y vamos a utilizar la otra duña y hacer rosetones bueno mis amores aquí el resultado final miren que cosa más linda aproveché que había escogido los colores rosados y blancos para darte una opción de decoración, esto es simplemente para que tengas idea de como podrías tú decorarlos para fiestas de tus hijos o de cumpleaños o simplemente si tienes un negocio y quieres venderlo puedes hacerlo de esta manera, es muy muy simple y muy fácil de hacer y se ven extraordinarios en mesas de postre, esto fue todo por el video del día de hoy, espero que te guste y que haya sido de tu agrado y nos estamos viendo en un próximo video, muchas gracias por estar aquí, apoya el canal compartiendo estos videos